Con ustedes, Iván Marín Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel, estoy aquí con Iván Marín en el Teatro Santa Fe Más de 15 años de comedia, dos meses aquí presentando con los ojos cuadrados ¿Qué tal Iván, cómo está? Hombre, estoy muy muy contento, muy agradecido por el éxito que está teniendo esta temporada Que ahora se nos extendió, gracias a la forma en la que la han recibido los capitalinos Iván, ¿hasta cuándo va esta temporada? ¿Ya sabe? Bueno, ahora con la extensión que tenemos vamos hasta la segunda semana de abril Si no estoy mal, vamos a estar Ah bueno Iván, ¿y cómo lo acogió el público de Panacá en esta temporada? Pues yo procuro no dejarme coger mucho por parte del público Pero han sido muy amables Precisamente por eso hemos tenido que extender la temporada Porque todo ha resultado muy bien, a Dios gracias Aparte de la temporada aquí con los ojos cuadrados en el Teatro Santa Fe Iván Yo veo que usted se mueve mucho por las redes sociales Que no deja de montar videos en Facebook, en Instagram El canal de YouTube que lo tiene también con otros compañeros comediantes Que tiene un nombre muy particular Entonces quiere que nos hable un poquito de eso Bueno, yo soy muy inquieto creativamente Entonces por eso como que siento esa necesidad imperiosa De estar haciendo cosas en todo sentido Yo creo que sí soy medio workaholic en el asunto de la creatividad Entonces por eso me gusta buscar distinto tipo de proyectos El estar generando además cosas para los seguidores La gente que es tan bonita conmigo Creo que se merece cualquier sonrisita que le pueda sacar Con algunas de las pendejas que hago Por ejemplo en las redes sociales Aparte de Cinco Minuticos Más Que es el canal También acabo temporada en Nada Más y Nada Menos Que en Comedys Central con La Culpa es de Llorente Eso pues es un trabajazo Y pues nos cuenta un poquitico también de eso Pues hombre, creo que es la primera vez que utilizan La palabra trabajazo en una entrevista conmigo Pero eso hace memorable este momento No, indudablemente La Culpa es de Llorente Es tal vez uno de los proyectos En los que más me he sentido Pero de verdad relajado y divertido Me lo gozo demasiado Hemos terminado ya la primera temporada Que gracias a Dios fue todo un éxito A todos los personas que la disfrutaron Y que la apoyaron Entonces esperamos muy pronto Tener notificación de la segunda temporada De La Culpa es de Llorente Yo le iba a preguntar eso mismo Si la segunda temporada había algo Pero... Aún no, pero la tenemos de un ala Como dicen por ahí Ya está de un ala Está ahí, está ahí pegadita Ah bueno Iván Entonces pues por último Quisiera que invitar acá A todos los bogotanos Que están conectados en Bogotá LaCarta.com A que lleguen aquí Al Teatro Santa Fe A este buen parche Que les dijera Cómo es la vuelta Bueno, vean Los esperamos acá De jueves a sábado En el Teatro Santa Fe Todos los jueves y viernes A las 8 de la noche Y los sábados a las 8 y media Para que disfruten de un show Que se llama Con los ojos cuadrados Vengan, vengan Porque en serio Les garantizo Chuchito que Aquí lo hacemos reír Si no yo El telonero Ha 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 Gracias.